todo bien buen día, gracias por venir a charlar un ratito bueno, muchas gracias a vos vos sabías donde te metías cuando aceptaste el cargo? y teóricamente lo sabía no prácticamente, en la práctica te das cuenta que es mucho más complejo de lo que uno pensaba digo en el buen sentido, porque es una responsabilidad enorme uno sabe la teoría de la responsabilidad que tiene pero no está en el día a día, no sabe qué es lo que tiene que llevar a cabo en realidad y cuando te chocás realmente con todas las cosas que te vienen de golpe en el día a día digamos te empezás a chocar con la cantidad de responsabilidad que terminás teniendo en tu espalda y bueno, lo vas llevando intentando hacer lo mejor posible y bien lo decís vos, la práctica es otra cosa sí, es otra cosa, totalmente no es lo mismo verlo de afuera que realmente estar día a día viendo un montón de temas distintos nada que ver una cosa con la otra y tenés que estar en todo en poco tiempo porque son las horas que te da el día para ver un montón de temas distintos y hablar con un montón de gente distinta que eso sí no estaba acostumbrado yo siempre estaba en el sector privado medio que siempre estás en tu círculo chico digamos, la gente con la que te ves y ahora es totalmente distinto y además se me hace que no termina nunca porque es un continuo volver a comenzar volver a comenzar y es una rueda que va girando continuamente tras que tenés varios temas a la vez también donde cerrás un tema te aparecen otros o sea, no termina nunca no es que en algún momento te quedas tranquilo y decís, bueno a partir de ahora tengo un tiempito no constantemente un tema nuevo y nada también tener en cuenta que hay que hacer un análisis además no solamente las cosas día a día de la municipalidad completa sino también analizar lo que ya pasó y ver cómo estamos no es fácil la verdad pero bueno uno se va tengo un equipo muy bueno y nada y Alicia dejó las cosas muy prolijas cuando me hace a eso iba también y la responsabilidad de suplantar de llegar para cubrir el cargo que dejó acá ante Alicia Iglesias que ha estado durante más de 20 años en ese cargo y que bueno que ha sido sin dudas uno de los puntales de la gestión de Will y de la gestión de Javier Reynoso sin dudas también tal cual yo considero que Alicia el trabajo que ha hecho es de un prócer de América digamos que pocas veces lo ha nombrado y es más por ahí ha recibido algunos golpes desde los medios y lo que ha hecho con la economía de América ha sido muy bueno incluso ahora me ayuda me aconseja el primer mes y medio estuvo al lado mío enseñándome todas las cosas porque hay un montón de cosas para aprender de golpe pero bueno y ahora está acompañando me pregunta cómo venimos está digamos no se apartó completamente digamos importante eso importantísimo para vos digo que querés sumar toda esa experiencia para mí es muy importante tener la opinión de ella cómo ve las cosas de ella y nada me va aconsejando tranquilizando cuando me pongo nervioso pero bueno y nada y tengo un equipo muy bueno también en la economía ¿está difícil decirle que no a Reynoso? porque digo por ahí el intendente te debe llamar y dice Nico necesito no hay y claro no se puede no lo que intentamos es analizarlo y lo analizamos bastante las cosas los pros y los contras los costos y beneficios que tienen las decisiones que vayamos a tomar no es que es un no constante ni un sí constante es analizar y no y la situación económica del país no te da para ya lo sabe él y lo sabemos todos entonces lo que hacemos y lo máximo posible es bajarle los costos a todo y hacer lo más criterioso posible viste no no ser austero digamos en esta situación de de que tenemos que cuidar el mango porque nuestros ingresos son constantes ya las tasas fueron fijadas a principio de año y la inflación nos está moviendo día a día y una inflación que nadie esperaba va en realidad quizás sí se esperaba lo que pasa que los ingresos no se pudieron fijar a los valores de la inflación actual tal cual entonces los gastos tienen unos valores por encima de los ingresos que tenemos entonces bueno nada bajar las cantidades comprar menos comprar intentar buscar precios nada lo más en algún momento el gobierno de la provincia estima para el siguiente año una inflación del 40 del 50 del 60 y llega el año y te encontrás con una inflación del 120% ¿cómo haces? es que lo hacen bueno estimaron para este año el 60 y va a ser el 150 estiman todos más del doble claro y la coparticipación la hicieron en base al 72% por ejemplo nosotros los ingresos depende cuáles pero lo hicimos al 80% en general y la inflación va a ser del 150 o sea vamos a tener un ajuste al menos en las cantidades porque los ingresos si no no van a alcanzar y como siempre el municipio se intentó que no gastar más de lo de lo que se de lo que se ingresa digamos ¿y cuándo fue el aumento de las tasas? y variaron tuvimos de los servicios urbanos y otras en general el 80% de Vial tuvimos el 93% porque el Vial depende de un mix agropecuario pero bueno el año anterior había sido menor del 38% me parece así que viste como que no compensa no llegamos a compensar el año pasado terminamos con 100% de inflación y las tasas habían aumentado casi el 40% también viste año tras año estimando menos de lo que terminás teniendo inflación y quiera o no te va percudiendo el ingreso hoy cuando den el índice de inflación nuevamente muchos dicen que va a ser más del 9% mensual lo triste es que si llega a dar un 7% que es una locura de inflación estaríamos contentos y es una locura de inflación igual la verdad que no se ya que esperar creo que abajo del 8% no va a dar vosotros ya estabas mirando hay países que tienen en el año un 2 y medio un 3 y medio por ciento de inflación en el año sumado a los 12 meses claro y nosotros escucharon lo que dijo Nicolás vamos a tener un 150% y no lo digo yo lo dice el Banco Central la expectativa del Banco Central que mes a mes empeoran encima así que puede ser peor y si lo que vos decís de que otros países tienen lo que nosotros tenemos la inflación anual ellos la tienen perdón ellos tienen anual nosotros tenemos mensual la inflación de ellos y lo que ellos suponen una inflación altísima porque Estados Unidos ahora está desesperado por la inflación que tienen tuvieron que subir las tasas como nunca lo habían hecho y y aún así sigue siendo nuestra inflación mensual la de ellos anual altísima lo nuestro y no yo creo que ya desgraciadamente nos acostumbramos a lo malo hoy para el municipio Nico es imposible comprar dos retroexcavadoras dos motoniveladoras y dos camiones cero kilómetros por ejemplo si no olvídate un camión hace un mes y pico había preguntado para ver porque nosotros tenemos teníamos en agosto del año pasado un crédito aprobado por el Banco Provincia de 100 millones de pesos para comprar dos camiones una motoniveladora una ambulancia bueno ese crédito no fue aprobado por provincia el Banco Provincia si nos autorizó cuando pero la gobernación no claro la gobernación tiene que dar el ok no nos aprobó ahora volvimos a pedir otro crédito volvimos a pedir otro crédito igual que el anterior al Banco Provincia fue aprobado de nuevo por 150 millones porque lo único que hicimos fue ajustarlo por inflación para poder comprar las mismas cosas que habíamos pedido visto para comprar en la vida anterior a ver si no nos aprueban lo que estuvimos llamando y diciendo bueno apruebenme este que es una tasa más alta el 60% el anterior era el 35% fuimos muy criticados por la oposición porque estamos pidiendo financiamiento pero si no no nos aprueban en realidad no nos estamos ni siquiera pudiendo endeudar para comprar bienes de capital porque con los ingresos corrientes nuestros no podemos comprar esos bienes de capital como pasa en cualquier economía cuando vas a comprar una casa si no tenés un crédito hipotecario por ejemplo no podés comprarla comprarlo con los ingresos corrientes es muy difícil te diría imposible hoy en día bueno Nico vamos a hablar un poquito sobre esto que presentaron en el hospital que tiene que ver con el QR para poder pagar allí los servicios que se brindan desde el hospital contame un poquito sobre esto si estuvimos trabajando con el banco macro ya desde noviembre nos estamos juntando en reuniones vamos armando un vínculo con el banco macro primero lo que pusimos operativo fue el pago mis cuentas que en realidad ya lo teníamos pero lo teníamos con el banco Galicia el banco macro nos ofrece mejores condiciones y nos da una digamos un seguimiento un estar día al día hablar que no teníamos una relación así con el banco Galicia entonces dijimos bueno pasemos al banco macro y además estimulemos otra forma de pago y mejoremos la tecnologización digamos de la recaudación en esto empezamos luego a trabajar con el QR que si el primero que estamos poniendo es en el hospital para un tema de comodidad y poder identificar bien de donde viene ese pago y lo tenemos ahora como una prueba piloto para luego poder generalizarlo en las demás bocas recaudadoras de la municipalidad la idea es que toda la renovación de la municipalidad se pueda hacer de esta manera claro la idea general es dar toda la disponibilidad de todas las facilitaciones facilitaciones digamos de pago dejarlas disponibles después que se pague como se quiera pero la idea es que tengan todas las facilidades que tienen actualmente cualquier negocio porque vas a un negocio que pasa también el banco provincia tenía cuenta NI con el QR pero no estaba para empresas estaba para personas físicas entonces por eso no teníamos para poner el QR con cuenta NI estuvimos pidiendo un tiempo hasta ahora no había ninguna respuesta como que ya estaba entonces avanzamos con el banco macro el banco macro nos dijo que cualquier billetera bancaria se podía utilizar para pagar con el QR probamos con las otras billeteras modo cuenta NI las de los bancos privados funciona entonces dijimos vamos para adelante con el QR lo que ahora no está funcionando con mercado pago Wallah y todas esas que son billeteras virtuales que tienen el CBU es CB corta U bueno esas todavía no pero me dijeron del banco macro que el banco central ya está en trámite de que esas billeteras virtuales tengan también la posibilidad para pagarle por estos QR digamos de cuentas bancarias exacto y bueno nada en general luego ese este método de pago de QR cuando el banco macro nos habilite que nos dijeron que en la brevedad vamos a poder utilizar las otras cajas recaudatorias vamos a intentar ir sumando en distintos lugares cuando puede ser en el cine en despacho público hoy toda la gente pero la gran mayoría digo de 10 personas 8 usan billeteras virtuales si ya ni siquiera la tarjeta de débito de crédito que te da el banco es que es muy cómoda ahora podes salir sin efectivo en la billetera y te quedas tranquilo que igual teniendo el celular ya está te podes ir tranquilo sin la billetera en otro momento no pasaba y eso es lo que queremos estimular digamos de dar comodidad al ciudadano y bueno ahora el tema que tenemos de que no lo podemos hacer inmediatamente es porque una cuestión de identificación de ingresos es por donde está entrando ese dinero ahora sabiendo que este QR porque el QR en realidad te linkea a una cuenta bancaria es como un CBU en QR entonces para poder identificar que los ingresos están siendo del hospital necesitamos que ese QR sea para el hospital después va a haber otro QR que va a ser para otra cosa y así sucesivamente no va a ser un QR general porque si no para nosotros es imposible identificar de donde viene el ingreso y administrativamente es un problema exacto leí mucho en redes sociales cuando se publicó esta noticia mucha gente estaba preocupada por el tema de van a cobrar ahora en el hospital van a empezar a cobrar todos los servicios quiero que me expliques eso no no en realidad nosotros tenemos como cultura general de que si una persona se le brindó un servicio ese servicio no fue gratis ese servicio para el municipio tuvo un costo claro es lógico esto claro y siempre que alguien quiso aportar por ahí se le dejó aportar pero en efectivo bueno ahora esa persona que aportaba en efectivo porque antes de irse te pregunta cuánto es lo que te debo por haber me hiciste todo esto no sé me hiciste radiografía placa cuánto es y mirá el costo es esto si tenés para ponerlo bien si no no hay problema es un tema de cultura de pago de cultura de que esto no es gratis no viene del cielo la plata entonces a nosotros nos cuesta cada uno no sé por decirte algo una resonancia una resonancia nos sale 23 mil pesos pensando que se hacen 20 resonancias por mes lleva las curaciones también parece que no pero con la cantidad que pasan por el hospital también lleva mucho dinero y bueno nada es más que nada generar la cultura de que las cosas no son gratis que las cosas tienen un costo y que cuando algo vale cero generalmente termina habiendo escasez de ese bien entonces nosotros no vamos a exigir que nadie todas las personas que tengan algún problema de salud van a ser atendidas y no se les va a exigir que tengan que pagar aquel que tenga una obra social que pague la obra social no tiene que ser la gente que tiene la obra social muestra la obra social se las pasa por la administración y que nosotros intentemos recuperar ese pago aunque actualmente algunas obras sociales como IOMA no nos están pagando algunas obras sociales están complicadas claro algunas obras sociales están pagando bien otras como IOMA en 2023 todavía no nos realizó ningún pago estamos viendo qué medida tomar ya pasaron seis meses y creemos que ya me parece que con la inflación que hay actualmente porque si en enero les debía IOMA 10 pesos por ejemplo cuando le pague si le paga en octubre en noviembre le va a pagar 10 pesos esos 10 pesos no van a valer lo mismo en realidad nosotros dejamos de gastar durante todos estos seis meses en otra cosa en otros servicios esenciales que brinda la municipalidad para comprar las cosas que nos debería pagar IOMA y no nos los paga entonces son ingresos que nosotros no estamos teniendo para utilizar en otro lugar de la municipalidad y bueno eso se empieza a resentir más que nada en el humor porque saber que no te están pagando durante seis meses y saber la plata que estás perdiendo por culpa de que no te paguen el humor de nuestra área económica empieza a ser cada vez peor exacto exacto bueno Nico nada agradecerte mucho la visita gracias a vos Ricardo un placer estar acá y bueno ya te vamos a volver a invitar porque es lindo conocer digo uno que no está habitualmente conociendo estas áreas del municipio es lindo charlar con los funcionarios y que vengan y nos expliquen de la forma que Nicolás nos explica la economía del distrito de Rivadavia Nico gracias bueno gracias a vos Ricardo muchísimas gracias